que quiere decir cuando se pone una reja una perja protectora a donde a un lugar que es peligroso en el cual puede caer una persona puede accidentarse puede morir entonces en las alturas entonces dice el Arizal el libro del cual lo saca del libro dice cuando uno hace un majaque que es la reja protectora o puede ser también un murito protectora algo que proteja majaque se escribe así lee gageja lee gageja que deja a tu techo o sea tu techo no puede estar descubierto vamos si alguien tiene que subir al techo y sin querer resbala y se cae la culpa es de la persona el dueño del techo tenía que tener las previsiones él no lo empujó él ni lo vio pero bueno no tomó las previsiones de por si alguien sube la mitad importante positiva ahora si agarro majaque cuánto vale majaque 40 más 70 más 100 más 5 gageja cuánto vale le quiere decir a para tu 3 3 20 entonces ¿cuánto vale majaque? 7 más 4 11 110 más 210 más 5 215 y tenemos río ¿qué es río? río es la parte de la quebura río es igual a quebura ¿qué es quebura? el rigor el juicio la severidad quebura vale 3 más 2 5 205 quebura perdón faltó la esa sería 5 más 6 11 más 5 16 más 200 216 río vale 210 216 y quebura que es río y oscitamos en el árbol de la vida tenemos la parte derecha es bondad la parte central es el equilibrio y la parte izquierda es rigor cuando baja todas las bendiciones desde arriba para abajo o desde abajo para arriba y van por el camino izquierdo es el rigor y río es quebura es el rigor se refiere a tomar el camino izquierdo uno dice río o dice rayo ok por si lo escuchan por allá ahora para más a qué es decir cuando yo pongo más a qué para qué es para evitar en la caída de alguien porque si cae alguien que pasa que descanse en paz su bendita su memoria es uno más entonces eso evita que una menos que el rigor que se caiga a la persona y sufre el rigor de la muerte o del accidente y ¿cuánto vale? 26 ¿y qué es 26? el nombre de Hashem ¿dónde va Hashem? Hashem va por la parte central por la misericordia entonces cuando tú pones un más a qué un algo de protección a tu techo estás anulando en un punto el rigor estás endulzándolo y a la vez estás trayendo a el nombre de Hashem lo estás poniendo en misericordia estás trayendo misericordia a tu casa Amén Amén